¿Qué debo hacer si mi oponente hechiza a mi marido? Te enseño a quitarlo fácilmente. En este caso, tienes un único objetivo, devolver al amante a la familia. Y quitarle un efecto mágico. Se trata de cómo eliminar el hechizo de su marido. Y cómo hacer el ritual mágico. Señales de que su hombre fue embrujado. Si tu hombre comenzó a interesarse por una mujer. Y este interés es más como una manía. Lo más probable es que haya usado magia. Una persona no puede hacer nada sin el objeto del amor. Y está constantemente desconectada. El marido pierde interés en todos los que lo rodean. Esto es trabajo, parientes, hijos y esposa. La mala suerte constante, posiblemente la enfermedad. Y otros problemas de la vida se convierten. En el acompañamiento habitual de una persona. Un hombre en tal caso puede ser apático y exprimido. Y después de un minuto agresivo y enojado. Después de haber estudiado cuidadosamente. La lista de los signos principales del efecto mágico. Intente evaluar objetivamente su situación. Si no está seguro, entonces no se apresure, observe al hombre un poco más. Si los ritos de amor usualmente se hacen de noche. Y la patrona de este tipo de magia es la luna. Entonces para eliminar el hechizo es mejor hacerlo por la tarde. Para devolver al hombre de forma independiente. Debes realizar todas las acciones a la luz del sol. Es la energía solar que ayuda en tales asuntos. Ritual de la reversión y sal. Durante mucho tiempo, la sal se consideró un manipulador de energía muy poderoso. Y podría usarse tanto para rituales de amor como para su reversión. Este hechizo de amor te ayudará a recuperar la disposición y el amor de un hombre. Sin embargo, presta atención, debéis vivir juntos. Para eliminar la acción de brujería. Se necesitará un puñado de sal. Cuanto cabe en la palma de la mano, es lo que encajará. Sosteniendo la sal en tu mano, lee la oración. Traer de regreso a mi esposo. El siervo de Dios, nombre completo de tu marido. Vuelva a la familia y la sal me ayudará en esto. Bendita sal hazlo ya. Que otra mujer no lo querrá, y solo amor por mí tendrá. Amén. La eliminación del hechizo supone el uso constante. De esta sal en el proceso de preparación de alimentos para un hombre. Puedes hacer un puñado de sal diario. Esto no afecta al resto de familiares. Devolverlo será en unas pocas semanas. Su hombre perderá todo deseo de estar con otra mujer. Intente cocinar platos deliciosos, para que el cónyuge solicite comer más. No riñas y no jures, si sucedió es porque hechizaron a su esposo, y trátalo con comprensión. Especialmente pronto todo se normalizará y podrá hacer la vida más feliz.